¡Suscríbete! ¡Saluditos! ¡Está lloviendo! ¡Saludos! ¡Se me cayó el celular! ¡Saludos! 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 Coronejo, saludos por allá Rita Castro, Maricela Torres, me agradezco que está conectando y que nos está hablando, distribuyendo y dejando su reacción familiar. ¡Apanos que nos avienten una vida de reacciones familia para que todos tengan más, más, acá se... Como ustedes lo saben hacer, ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Dandy la leyenda! ¡Se me cayó! ¡Saludos hasta el sentido mi hermano, juez! Yo, Nancy, saludos, Miguel de Serra, dejen su reacción, pero no el speech, porque nos está en la transmisión con el de José Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, Mikey, saludos, ¿qué tal? Milagro por acá, que se me encuentran. Listo, perdón, saludos, Rafa, saluditos, aquí andamos. Para pura buena vibra. Aquí está el buen Rafa Chávez también, directamente desde Terroirapuato Oficial. Aquí está el link. ¿Cómo están? Hugo, desde Corazones al Límite, con Paco Medrano. Anda, Chan de Exilium Paranormal. Exilium Paranormal, con el famoso Chan, entonces por aquí estamos, y el anfitrión del lugar, el buen Sergio BG, ¿cómo estás, amigo? Y estamos con el Angie. Saludos a todos. Pues bueno, a mí me faltó acá presentar. Y por acá está Arturo Estrada, de Colproducciones. El libro de Exploraciones al Límite, con Paco Medrano. Aquí está, también en un Paco. Te quedan los saludos. También acompañándonos esta noche, y el buen Rafa de Terroirapuato. Ya estamos con el amigo Arturo Estrada en Colproducciones. Tenemos una revancha, pues, que se dieron en el mesón de los brujos. Ojalá y un día podamos ir todos juntos, también, ahí al mesón. Fuimos nosotros a ver qué es lo que, y la neta, pues, ya nos han pasado cosillas ahí, cañonas. Y, pues, la neta, sí estaría chido que también no dejarnos, ¿no?, de esas personas, y poderles caer ahí en una emboscada y todo. Caemos todo el team. Ahí está, entonces, pues. Ay, perdón. Bienvenidos a todos, ojalá y les guste. ¿Cómo los pueden seguir ahorita? Están en Facebook, el link está en Facebook, ¿no? En Exploraciones al Límite, en Facebook. Ahí está, para que compartan. Muchas gracias. Cuatro en YouTube. Yo estoy en la oscuridad. YouTube. ¿Y en la oscuridad por YouTube? Ajá. Ok. Rafa está en Terroirapuato. YouTube y Facebook, al mismo tiempo. Alterno, los dos. Gracias. Perfecto. Entonces, aquí está Cham, pues, ya saben, por Facebook también. Y el buen Sergio, ya saben que les permite por las dos plataformas al mismo tiempo. Así es, así es. Saludos a todos. Bienvenidos a la Celia Muziño. Saludos. Saludos a las estrellas de familia. Bueno, aquí ya. Saludos a ti. Y nos vamos con nuestro amigo Hugo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? A toda la gente de Exilium Paranormal. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidos. Bien, saludos. Saludos a Exilium. Estoy en la oscuridad con Paco Medrano. ¿Y tú, Hugo? Yo estoy por Facebook, en Exploración al Límite, con Paco Medrano. ¿Y en la vista? Igual, al mismo tiempo, simultáneamente, en Facebook, en YouTube. Perdón, es que ando tomando una coca. Sí, dicen que... Aquí estamos, chicos, apoyándonos entre páginas, pues. Siento yo, pues, que me siento muy contento de estar con la gente de la exploración. Gracias, pues. Aquí a los vitreón. Gracias. Y, pues, a mi hermano, Arturo Estrada, de Cultura Uquenes, pues, vamos a ver. De hecho, es que vamos a hacer el Cerro Nuevo, güey, pero como está el arroyo, llovió una china, neta, va bien lleno, güey. Va creciente. De hecho, aquí en la story traigo un poquito. Sí, ya vamos. Gracias a todos. Salud, muy buenas noches. Espero que esto les guste. Esta gran colaboración que tenemos. Y que te hemos planeado. Muchísimas gracias. A mí se me va a estar cortando porque no traje el otro celular, pero esperemos que no. Gracias, Angélica Palomera. Saludos. Y les guste, ¿no? Y ahora, pues, como vieron, no hay ningún problema en ninguna de las páginas para que no vayan a revisar este tipo de comentarios. Gracias. A los que de mí, Oscar Andrani, gracias. 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 Saluditos. Bienvenidos a todos. No puedo saludarlos ahora sí porque son muchas voces y no vamos a entender nada. Lucy Romana Maduro, muchas gracias. Un saludo enorme. Milex, Ceci Valdivia, Norma Rossi, Araceli Mussini, Ver Duarte, Miranda. ¿Qué creen que te llevo las patas bien mojadas? Porque allá en Irapuato se inundó feo y me tocó puchar el carro un ratito. Pero ni modo, aquí andamos. Para que se den una idea de cómo está Miriam Vázquez, gracias. Vean cómo está, para que se den una idea. Y traigo los pies mojados, vean. Ya está lloviendo. Hoy, ya está... Y ahora, ya está... Y loviendo. Ya está... Bueno, ya está... Gracias. Hola. 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 Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hola ¿quién eres? ¿escucharon eso? . . . . . Muy bien, recitero, muchas gracias. Te lo agradezco de corazón. Buenas noches. Ya te escuchamos, ¿quién eres? Buenas noches. Arriba, arriba. Ahora se eligieron, muchas gracias, un saludote. De corazón te lo agradezco. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es la medina, por favor, gracias. 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 Hola. Muéstrate. Gracias. 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 ¡Cabrón! ¡Avisen, güey! ¿Algo corrió? ¿Hay nada de negro ahí? ¿De aquel lado? ¿Qué? ¿Ahí, ahí donde? ¿Ahí mero? ¿Ahí donde vas, Sergio? Sí. Por ahí corrió. ¡Pi! Sí, ahí se metió algo de negro ahí en chinga. ¡Uy! Atrás. ¡Bajo! ¡Abajo! ¿Por aquí les aviso, van a jaguar chicos, eh? Ja, jaja, van a jaguar. ¡Oh! ¡Gracias! muéstrate muéstrate me lo ordeno vamos ok 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 No, 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 no Acércate En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Que se manifiesta ante nosotros ¿Qué onda? Te digo que corrió desde hace rato Ahí se me robó el negro Hola, mira, ahí está Se volvió a tomar Ahí mero, güey Mira, mira, ahí arriba, está brillando Ahí en la parte de arriba Ahí está, güey ¿Está arriba de la piedra o qué es? ¿Y son varias, eh? Sí, güey No puedo dar zoom por la lluvia Se me va a bloquear ahí la pantalla Disculpenme Abajo, abajo se ríen Se rieron abajo Se están rodeando, güey Tiro Ay, cabrón No seas malo Fui ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Te buscamos a ti Arriba, arriba Se está ríen Ahí, güey A nadie de la laguna Muchas gracias Un solo dote ¡Uy! ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¿Qué es lo que busca? ¿Aquí? Sí, güey Ahí está la luz, ¿no? ¿Está arriba del árbol? Sí, güey Hola ¡María, eres tú! ¡Sí, güey! ¡No hay gente, güey! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¿Qué dijo? ¿Qué dices? ¡María! ¡Uy! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que están buscando? Hola ¿Dónde estás? Venimos a verte ¡Te traje un cigarro! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah, no güey! Parecía reflejo ¡Sí, güey! Pero es el nopal ¡Que no se acerquen! Déjate ver. No seas mamón. Ahí está arriba. Me dice si te estorbo. Ahí está. Está trabajando ahí. Abajo. En el río. Ahí está, mira. Hola. 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 ¿Qué haces en este lugar? No mames. ¿Y con la lluvia? Cuatro elementos, güey. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, güey? ¿Se apagó el fuego? Sí, ya se apagó. Ya se apagó, güey. Se apagó, se apagó. Sí. María. ¿Eres tú? Claro que soy yo. ¿Claro que soy yo, dígame? Sí. ¿Oíste? Cuidado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. ¿Lo trae a las manos, güey? Oh. Lo trae a las manos. Está levantando, está levantando con las manos, güey. Bajo fuego, güey. Sí. Güey, no. María, ¿te acuerdas de mí? Qué chico Qué estás haciendo, güey, qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando Aquí está quien te trajo el cigarro Una ofrenda más pura ¿Cómo qué? ¿Quieres a Sergio? Un jovencito ¿Vas, amigo? ¿Quieres que vaya yo? No voy solo ¿Qué es el problema? ¿Dónde estás? ¿Muestra algo? Muéstrate ¿Puedes bajar por ahí, güey? Estás muy joven, güey ¿Sí sentiste? No, mames Yo digo que atrás de la piedra No, es que pasó algo aquí ¿En chinga, güey? ¿En chinga? Sí ¿En chinga? ¿En chinga? No, hombre ¿En chinga, güey? ¿Sería una entidad? ¿En chinga? No hay niña ¿En chinga, güey? ¿En chinga? ¿Cuántas son? Búsquenlos Aguas Ya ves, a sus discípulos O sea, hay que tener cuidado Por lo pronto están en dos Hay que checar Que no nos vayan a cerrar ¿Tres? Sentí algo Sentí algo atrás yo también No, sí Fue una sombra negra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está arriba, bro? ¿Dónde vamos? Sí Pasa Pasa Muy fuerte Sí Sí, güey, ya me dio frío María ¿Dónde, güey? Ah, sí ¿Qué? Sí Allá, al fondo Hola Ven Güey, como que se pierde la luz, eh, no No tiene profundidad la luz Allá está alguien de negro, güey Ahí, ahí, mira Atrás, ¿verdad? Se ve la sombra Sí, sí, sí Sigue en el árbol, güey Sí, sí Marían con su nombre de días Arriba, arriba, güey Arriba, arriba, güey Ahí está, güey Está arriba del árbol, güey, mira Y eso no es Pilar, güey Sí No, no, no A ver, vamos Muéstrate Es una sombra ¿Ya se perdió ahí? Sí ¿Ya se perdió ahí? ¡Brujas! Uy, güey Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¿Ya la viste? Está la cruz Está la cruz de la luz Ocupo una limpia ¿Me puedes ayudar? ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Está arriba, güey Está arriba, ¿eh? ¡Baltísimo ahí, güey! ¡Baltísimo ahí arriba, güey! Ojo, los árboles se encuentran ahí arriba ¿Algo dijo? Son muy lentos Son muy lentos Uy Se hace mamón ¿Dónde estás, María? ¡Uy! ¿Quién es ella, María? ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Iba a chocar piedras, pero creo que no hace falta ¡Ven! ¡Uy! ¡Déjate ver! ¿Qué va a pasar el viernes? ¡Uy! ¿Lo están haciendo, güey? Sí, sí Vamos ¿Para qué te pregunto? 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 ¿Es por aquí? ¿Te perdieron? La taparon güey Si quieren que lleguemos hasta allá O le damos al camino A lo mejor del camino me guío wey Porque hay dos entradas No nos retrasamos a gira ¿Por qué no quieren que subamos? Hay un buen ver ¿Qué tiene? Muéstrate Escuche A los que nos están distrayendo mucho Nos cambiaron de rumbo A los que nos están distrayendo mucho A los que nos están distrayendo mucho A los que nos están distrayendo mucho No, no, no No, no A los que nos están distrayendo mucho A los que nos están distrayendo mucho A los que nos están distrayendo mucho ¿Oye? ¿Oye usted? ¿Lo escucharon? Atrás María Jerez Cércate Cércate ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Mio? No, no, no No, no No, no Es fantástico Ay, güey Suban 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 Está pesada la subida Ya saben que vamos para allá No, no, se le está pesando ¿Alguna entidad? ¿Dónde está? ¿Eres el discípulo de María? ¿Qué fue este güey? ¿Arriba? Sí, yo lo escuché atrás también ¿Quién eres? ¿Quién eres María? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo escuché, déjame trabajar ¡María! Vengan arriba Vengan arriba Vengan arriba Vengan arriba Vengan arriba Vengan arriba Ven Uy, está hablando ¿No grito de Belfegor? No sé Dicen que anda Belfegor Que escuchen a Belfegor Que escuchen a Belfegor Amén Amén No pasa nada, no me hace nada, no sé qué dijo. No me hace nada. No me hace nada. ¿Te voy a pagar a la cova? Va. ¡Oy! Está blando, eh. No viene atrás de mí. Pensé que era Rafa. No, viene atrás. O sea, es más bueno. Sí, bien atrás, ¿me ves? Bien atrás ¿Qué hay? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No No, no 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 Fue después de la cimbrada Creemos que tembló y se fue Se fueron las señales ¿Por un momento? Sí, de todos Me pausó Avísenme cómo va la cremulación Se ve bien Yo te veo como indeciso, Sergio Pero pudo haberse cayeron Un momento Porque a todos se nos cortó Aguas con las víboras Aguas con las víboras Son guías de gato Son guías de gato Ya regresó Ya está Dale ¿A poco estamos más arriba? Sí Dale, dale ¿Se seguimos? A ver Para que pase Uy, gritos Aguasé, deja que pase Sí, güey, nomás que Un chingo de arañas también Sí, güey Sí, hay un montón de arañas Está haciendo pasar una violinita Ya, ché, güey Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó, miren El tilín ya se cayó Ah, se cayó Es que están desvalosos, pero no No, no, no No, pásale, amigo, pásale Pásale para allá un poco Porque aquí hay un bando de arañas Pues deja que Es que no cabemos, güey Ya estamos todos No, estamos acá Voy a cambiar de señal A ver si No se corta Así puede bajar la calidad de mi voz Uy ¿Escuchaste eso, güey? Sí Se escucha acá arriba O es abajo en la cueva Está en la cueva, güey Está en la cueva, güey Sí Nosotros, ¿eh? Nosotros tuvimos que subir con luces Está en la cueva Sí Y sin luces, ¿eh? Como dicen ellos Oiga Cuidado ¡Uy! 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 Se escucha, se escucha Se escucha Se escucha ¡Suscríbete! 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 se cayó Rafa se cayó la sombrilla si, si, si si gracias, gracias me caí wey te vas a caer wey, dame la mano dame la mano, dame la mano, agárralo con el déjate caer wey ahí esta cuide, cuide, cuide 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 Si, vente a un copio Ya no podemos encontrarnos, acercarnos Ahí está María ¡Oh, una muda! Para escurrir Enviendas 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 Pues vamos a querer correr Si tiene peores ¡Para! Para ¡No me hacen commentando! Y muriendo Es una cuara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No puede ser, no puede ser que no pueda, papá, pero no eres mapo, jajajajaja, he vencido, he vencido, maestro. No me refiero a decir que no va a alcanzar, pero quina de orgullo, señor, que hemos vencido, esta familia, que no me acabará, será destruida y hace más pequeño, más grande, señor. Un monocro, un monocro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren que nos retiramos este pelo? Nos hicieron un paredado aquí, un paredado aquí, el rostro. Sí, sí, estoy lleno. No podemos hacer nada, mi gente. Si no sabemos bien cómo destruir el trabajo, se nos puede regresar a nosotros. Es peligroso. ¿Cuál está? ¿Golpe? ¿Me está dando algo aquí? ¿Le pegó a mí? ¿Le pegó? Sí, aquí me pegó. Le pegó a vos. ¿Qué? ¿Me está dando algo? Le pegó otra cogerida. Se ve como sangre, ¿no? ¿Dónde está, Juan? No, bueno, se te quedó de los signos, se ve que ver. ¿Qué? Huele horrible aquí. De ahí yo creo que sacó lo que estaba haciendo, ¿no? Este pongo. Se ve como si lo hubiera aventado nada más. ¿Ya estás viendo bien? ¿No? Sí. Siempre los trabajos con la montaña. Sí. Con la santa herida, Juan. Con la santa muerte, son muy fuertes. Sí, sí, yo tengo. Oye, monito. Oye, escucharon eso. Algo gruñó. Algo gruñó. Sí. ¿Bajamos? Ya, mamá. Y ahorita acá hay... No, no creo que se hagan ido. Pero igual, si nos abran aquí, se nos señalan. Bueno, entonces vamos a... Bien. No, pues bien. Entonces bajamos ya por aquí. De ahí pones por la derecha izquierda. Uy, está riendo algo ¿Cómo se ve gente? Díganme que se ve bien Soris Morena, gracias ¿Eh? Voy Yo digo que hay que bajar mejor o no O sea, es más seguro en tierra Si nos atacan aquí Aquí hasta nos podemos caer, güey Nos vamos a caer Pero a lo mejor abajo, ¿no? Pero abajo cuando estemos ya Sí, porque aquí nos podemos caer, güey Si nos atacan Tócalo, pues, ya Tócalo ¡Ah! ¡Ándale, güey! ¿Estás bien? ¿Lo grabaste? Te empujaron, güey Te empujaron Yo te vi Te empujaron, güey ¿Lo grabaste? Lo empujaron, güey Yo lo grabé Yo lo grabé Te empujaron, güey Eso, ¿sabes qué, güey? Es protección del trabajo, güey ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no queda para aquí si piso una piedra pero se vio como yo vi como se del hombro como del hombro cayó de lado sí pero si te resbalas no bajen de ahí no manches ve Hugo no seas cabrón si 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 no tienen están hasta abajo son viejitas son como viejitas son viejitas oigan eso no creo pero si si era pero esos que van ahí no es y uno de negro y queríamos bajar están lejísimos ya le quité el zoom para que vean la distancia a la que están para que luego me digan las tenían enfrente no hombre están lejísimos mira no está tapado el sendero güey como nos taparon el sendero mira 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 no ha quitado una pinche víbora no la pinche me tengo maniante la araña le hago con una araña ahí quince horas se metieron ya no las veo oh manches ah mira abajo güey nos taparon el camino aquí va sí sí aquí estaba tapado esto oigan eso ¿no fue una detonación? sí sí fue una detonación un disparo muy fácil y muy sencillo porque aquí se viene a arretar me respetan los respetos y es fácil ¿ponemos dos verdes y salemos? sí no más pero en su pie con su me respetan los respetos 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 Y ya está. y 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